De la escuela, por ejemplo, salí con seis compañeros de sexto a poder decir que gané un premio a nivel centroamericano por excelencia académica representando la mejor universidad de Centroamérica y una de las mejores del mundo. Es muy grato. Mi nombre es Jocelyn Brenes Morales y soy oriunda de Paraíso de Cartago, específicamente de un pueblo llamado Río Regado, ubicado en Mojarrás. Estoy cursando mi último semestre en la carrera de bachillerato y licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica. Ahorita estoy terminando, junto con la carrera, mi énfasis en Derechos Humanos y mi objetivo es seguir estudiando maestría y doctorado también en Derechos Humanos. Quiero específicamente trabajar con poblaciones vulnerabilizadas, como lo es, por ejemplo, la población LGBT. Tenía claro que quería enfocarme en temas de Derechos Humanos de población LGBT. Considero que es una población muy vulnerabilizada, más que vulnerable, es vulnerabilizada porque la sociedad es la que la ha puesto en una situación de desventaja. Es importante tener acciones afirmativas hacia la población LGBT en todos los sentidos. Recientemente recibí la llamada de doña Ruth de la Asunción, que es la vicerectora del área de vida estudiantil, que me comunicó que había ganado el premio Rubén Darío de la Excelencia Académica. El premio en sí no tiene un aporte económico, pero creo que ya es suficiente con el hecho de ir a otro país a compartir con personas de otras universidades de Centroamérica y poder generar este intercambio cultural y académico durante una semana. Creo que el premio es más que suficiente. No importa las barreras y los obstáculos que hay en el camino, porque siempre los van a ver, siempre es importante tratar de transformar sueños en realidades y tratar de apoyarse en las personas que uno tiene alrededor y disfrutar de las herramientas también que le brinda, por ejemplo, acá a la universidad. Ahora no solo soy Jocelyn Brenes, soy Jocelyn Brenes representando la Universidad de Costa Rica, que es una de las mejores universidades del mundo. Entonces, de que a donde quiera que vaya, llevo el sello de la UCR conmigo. Orgullosamente UCR.